Para realizar un informe de continuidad de cuidado de la alta a un paciente procederemos de la siguiente manera. Tenemos al paciente seleccionado, hacemos clic a continuación en documentos. Nos aparece un listado con los documentos que tiene este paciente, tanto formulario como informe que tiene este paciente activos, pero hacemos clic en añadir. A continuación en el campo formato tenemos que buscar el informe, para ello hacemos clic con la letra E hasta que nos aparezca. En este caso se llama enfermería y CAE al jarrafe provincial, cuando lo tengamos le hacemos clic en aceptar y se nos abre un formulario para rellenar. Tiene tres pestañas, la primera es proceso asistencial, la segunda es plan de cuidado y tercera es recomendaciones. La primera pestaña que es proceso asistencial, sale precargado los datos del cuidado principal si está relleno, así como la persona de referencia si está relleno los datos de filiación del paciente. A continuación se cargan también los factores personales, familiares sociales, culturales y laborales que tenga cargado el paciente. En este caso tiene que vivir solo. Tenemos que rellenar el motivo de alta o derivación de enfermera. Viene por defecto traslado a domicilio pero se puede cambiar por ingreso, por traslado de servicio, traslado a centro hospitalario, traslado a centro sociosanitario, alta voluntaria, fallecimiento, otro traslado a domicilio y traslado a domicilio pero con recomendaciones. A continuación podemos escribir en el apartado protocolo asistenciales en los que se han incluido temas como por ejemplo el plan comparte y que tiene la tarjeta más cuidado. A continuación en el proceso saldrá precargado los defectos iniciales que se encuentran en el paciente. Entonces sale precargado. Y en valoración activa nos recoge todas las escalas que tenga el paciente rellena. Como pueden ser el Facebook, el Carlocker, el Bartel, el Braden, etc. Braden y Bartel son dos campos que no cargan automáticos sino que habría que rellenar por parte de la enfermería consultándolo previamente en la evaluación del paciente. La siguiente pestaña que es el plan de cuidado nos sale registrado por defecto. En la fecha el índice de fragilidad tendríamos que acogerlo. Siempre que se le ponga un índice de fragilidad significará que le llega un aviso a la enfermera de enlace o la enfermera de familia de la medicina primaria del paciente de que el paciente ha sido dado de alta desde el hospital. Lo siguiente que sale cargado por defecto son los diagnósticos enfermeros que tiene activo el paciente y en el campo de abajo salen los diagnósticos que han sido cerrados durante el proceso gastado del paciente hospitalizado. También salen las no que tiene activo el paciente con el valor que tiene el indicador al alta y las intervenciones que tiene activa el paciente. También nos aparece como información complementaria los problemas de colaboración que tiene activo el paciente al alta y los dispositivos con los que se marcha. En esta pestaña también tenemos un campo para escribir que es de observación en el que podemos insertar cualquier evolución que creamos necesaria previo copiado. La última pestaña de recomendaciones es un campo que se rellena seleccionando la recomendación que queremos. Haciendo doble clic aquí en la superior izquierda nos aparece un texto de ayuda que seleccionamos aquí a aparecer un árbol con todas las recomendaciones que están disponibles y si hacemos doble clic sobre ellas se nos carga, por ejemplo, esta que es de prueba, hacemos doble clic y se nos carga el texto que tengamos predefinido. Cerramos y a continuación hacemos clic en aceptar e imprimir. Se nos abrirá el informe que queremos imprimir en el cual se nos han volcado los datos, por ejemplo, el cuidado principal, lo que hemos visto en el formulario. Todos estos campos que nos aparecen precargados del formulario podemos modificarlos. Incluso podríamos borrar algunos de ellos y escribir en otros. A continuación tendríamos que firmarlo. Tenemos tres opciones. La primera sería guardar, firmar y cerrar el editor. La segunda sería guardar, firmar, imprimir y cerrar el editor. Y por último sería cerrar el informe, si no queremos terminarlo. Si le damos a firmar el informe nos aparecerá una pantalla para que no loguemos que sería como la firma digital. Tenemos que poner el usuario y la contraseña. Nos avisa de que ha sido firmado correctamente y nos cierra el documento.